hola amigos y amigas cómo están vamos a armar una resbaladilla vamos a ver qué tan complejo puede llegar a ser ya se la voy a presentar este modelo vamos a sacar las piezas de una vez ahora sí vamos a ver se supone que es intuitivo uno se va basando en lo que ve esas piezas van a lograr ah no, miren por color eso nos queda la verdad muy bien, este otro lado esta es de atrás estas son las conexiones entra de tornillos y unas pelotitas porque también tiene como cancha de básquet basquetbol estas son las uniones super prácticas es que esto es lo bueno de estas de estas piezas que se ensamblan simplemente con esto o sea, cualquiera lo puede hacer mejor dicho entonces voy a poner un pause para pensar cómo van las cosas y ya les digo voy bueno, entonces continuamos es fácil, miren vienen dos piezas grandes y dos pequeñitas y las otras piezas que vienen con la granja son las escaleras entonces uno tiene que conseguir un escalón más grande que el otro yo me imagino que por lógica el escalón grande va abajo y el pequeñito va arriba entonces van las piezas pequeñitas y van los escalones este escalón se entiende aquí por esos los que se ven acá ¿sí? ah, por acá por acá por acá y este juego ¿es al revés? no, al revés así 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 entonces ya que estoy estigando por aquí este lado lo único que hacen es con las uniones, ¿no? lo que hacemos es enroscar esto lo puede hacer un niño la verdad un niño de 7 años ya tiene la inteligencia para hacer esto o hasta menos capaz yo porque ya estoy viejo y apestado a mí la cosa me apesta pero... bueno así que entonces aprender de esta vida es lo práctico, ¿no? es lo fácil que puede llegar a ser ya tengo armada una parte así como ven las piezas ahora ven esta otra de contra acá lo que vemos es que las uniones las tienes un poquititas pero para allá, mejor dicho porque tiene prisa vamos un poco acá tengo acá y ensamblo con esas rueditas y bocas no me preocupes a eso ensamblo acá ensamblo acá entonces el segundo escalón iría por acá arriba por lógica y ya voy a pensar cómo va y ya continúe listo bueno, ya quiero saber cómo va la cosa entonces estas piezas ven de comer ven ven de comer irían aquí por ejemplo acá 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 o si no, va al revés esto empieza aquí en fin y entonces va a abrir aquí y así ya vuelvo ¿sabe cuál fue el problema que encontré? que antes de ensamblar esta parte de abajo lo primero que hace es un resumir y así hace las uniones es un resumir este sumo acá esta unión verde va a estar acá y van unidas aquí así primero se ensamblan estas dos piezas la pequeña con la grande y cuando la pequeña se aprecia entonces ahí se ponen las piezas como van acá me quedo grande si escuchan a la niña llorar es porque está impaciente por venir a subirse acá entonces póngale quedado como va la cosa vienen unos tornillos vienen tres tornillos entonces se ponen acá esto es para sostener la escalera porque no va simplemente con sostenida por los los laterales sino también esta estructura de acá va haciendo va soportando el peso de cada escalón entonces aquí entre acá va unido el otro escalón y aquí también va atornillado por la parte de abajo y también viene otra pieza que se pone en el piso y también va atornillada a los lados ya les voy a mostrar cuál es ya les voy a mostrar cómo va atornillada listo y lo que es la resbaladilla en sí esta simplemente va puesta aquí en estos agujeros que están aquí aquí hay un agujero por acá se pone aquí y lo que se conecta es la escalera lo que hace la unión son los escalones pero la resbaladilla simplemente va pura fricción listo ahora viene un pequeño detalle lo que pasa es que aquí en el manual aparecen estas piezas que van en la parte de abajo como sostén y unión de todo lo que es la resbaladilla pero aquí aparece un orificio como para que los tornillos que nos hicieron falta creo que se entran ahí o según se ve ahí en la descripción gráfica pero aquí no se ve que hay un orificio para que haya la conexión yo lo voy a intentar hacer en lo chambón no lo aconsejo lo voy a intentar de esa manera pero pues creo que a lo mejor así no es y entonces va de esta manera con el huequito hacia acá hacia donde sale la resbaladilla viene acá viene acá y entonces en estos orificios meteríamos la tuerca y por pura fricción lo que haríamos sería prácticamente algo que haya de material eso sería así yo pues no lo aconsejo en todo pero yo lo voy a intentar así a ver que pasa yo creo que ya después de hacer esto bien hechicito queda súper fijo creo que es la opción que nos dan porque no hay otro orificio donde yo pueda decir no, bueno pues así es voy a atornillar bien esas dos partes y ya les continúo diciendo lo finalizo listo muchachos entonces así lo hice lo hice a pura fricción o sea ese tornillo de acá y ese tornillo de acá a pura fricción entonces les voy a mostrar listo yo no alcanzo a visualizar pero voy a grabar de esta manera entonces va así aquí a pura fricción a pura fricción este ya tenía los orificios para encajar y la parte de arriba también tenía el orificio entonces son las uniones para que haya un soporte para que esto no quede tan a la deriva porque se puede partir igual por el peso del niño pero ahorita como sea tal cual capaz si me subo yo y no pasa nada pero obviamente es para niños entonces como voy a subir yo esto de lo que es la resbaladilla va por pura unión no lleva nada no lleva ningún engranaje ni nada y aquí se unen estas piezas de acá entonces ya saben grande con pequeña y se enroscan primero lo primero que usted pone antes de unir todo es el primer escalón luego se pone la resbaladilla y por último se pone el tercer escalón para que ya una como tal y por pura fuerza esta fuerza que hace esto con esto ya y con la parte de atrás la pura fricción hace que esto quede interconectado más sin embargo aquí todo ya está para que encaje encaja la resbaladilla con la superficie de acá y ya está ahora una pieza más que viene que no les he mostrado y es la siguiente trae tres pelotitas para es como una cancha de básquet ¿no? entonces se pone aquí la cancha de básquet se pone aquí y se mete así tal cual ya ya uff a pura fuerza ¿listo? y quédennos las letras hacia arriba ¿hacia abajo? no hacia arriba hacia arriba pura fricción acá y ya está yo creo que ninguna otra novedad ya las pelotitas que vienen ahí por defecto ven piso y no hay no hay tanto inconveniente están las pelotitas son tres de estas me para ahora sí se enruche suelte la niña yo les aconsejo que si van a armar no tengan niños por ahí porque eso es impresionante ya no le van a armar a uno ruedate bebé ruedate obviamente ustedes ven a esa niña que está ahí y ustedes dirán ay pero que no es como muy grande muy pequeño para la niña es que lo que pasa es que esta niña tiene dos años y parece que tuviera cuatro es súper altísimo entonces ven la plataforma ahí se resbalará pero creo que la novedad para ella son los escalones sin embargo pues por una u otra cosa pues ahí ya está mientras le pierde el miedo no les puedo demostrar cómo se rueda porque apenas está aclimatando así fue con la casita al principio hacía con pajarito para los lados porque estaba conociendo y ahorita hasta que bueno sabrá que cómo explora su manera pues es acelerar a la forma de armarlo y súper fácil súper práctico no se compliquen y pues ahí está la cuestión y nos vemos en el siguiente video y un abrazo y un beso a todos se cuidan Dios me las bendiga y me voy a cortar el pelo porque ya estoy feo y ya y un abrazo y un abrazo